¡Adiós! 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 ¡Muévase, monito! ¡Muévase, monito! ¡Así, así! A la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta Vamos ahí, vamos ahí A todos los carnavaleros A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta A la vuelta, a la vuelta y vuelta 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 a la vuelta A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!